Hola Gloria, muy buenas noches. Un placer saludarte desde la Ciudad de La Paz y también a Sebastián, un placer conocerlo por este medio. Muy bien, la primera pregunta que le quiero hacer es, durante ese año de asilo, ¿cómo vivieron ese año de asilo en la Embajada de México? Todo el hostigamiento que hubo de parte del gobierno golpista, alguna anécdota. Hay gente que salió muy temprano de la Embajada de México y contó que se manejaba todo como si estuvieran dentro del gobierno, que había reuniones de gabinete los miércoles. ¿Es cierto? Bueno, en parte sí, porque en los primeros días del golpe, si mal no recuerdo, éramos como 10 ministros asilados en la residencia. Y obviamente, al calor del golpe, al calor de las decisiones que tomaba el régimen golpista, nosotros prácticamente vivíamos en una crispación continua de 24 horas. Vivíamos los acontecimientos minuto a minuto, por lo tanto, prácticamente vivíamos una suerte, una especie de gabinete permanente, un poco azorados por las cosas que sucedían en el día a día, por las decisiones que se tomaban, que se tomaba el gobierno. Y luego ya se fueron saliendo de la residencia unos para tomar rumbos distintos, tanto para buscar asilo en otros países, especialmente en Argentina, otros para realizar tareas políticas clandestinas. Y al final del día nos quedamos prácticamente nueve, y en el mes de marzo, febrero-marzo, salieron los dos últimos compañeros y nos quedamos siete, quedamos básicamente los siete durante todo el año. Y claro, de los siete, habíamos ejercido cinco de los siete, éramos ministros, un gobernador de la ciudad de Oruro y un compañero que era director de la Agencia de Gobierno Electrónico de AGETIC. Entonces, era un mini gabinete y a lo largo de todo el año también practicábamos ejercicios de reflexión política diaria, en desayuno, en almuerzo, en la cena. En algunas circunstancias nos autoconvocábamos, porque no había ya ni ministro de la presidencia, ni primer ministro de cosas por el estilo, éramos autoconvocados. Cuando las cosas se ponían muy críticas o teníamos que reflexionar o elaborar algunas líneas, digamos reflexivas para transmitirlas a algunos dirigentes que estaban en pie de lucha, en pie de resistencia, nos comunicábamos de alguna manera también con dirigentes de distintos lugares del país, como el Norte Potosí, como algunos compañeros de Achacachi, en la provincia más suyos del Departamento de la Paz, o incluso con los compañeros del Trópico, aunque ahí Evo estaba muchísimo más comunicado con ellos, con los compañeros del Oriente, la Amazonía, Covija, Fiberalta, Trinidad, y por supuesto también con algunos otros compañeros del Valle, pero manteníamos una comunicación bastante fluida, ya que desde el asilo la realidad que se advertía probablemente era un poquito más distinta de la realidad que se vivía en el mismo territorio de resistencia. Así que ha sido un año muy duro, muy difícil, dificilísimo diría para nuestras familias, nos quebraron la relación con nuestras familias, la mía particularmente tuvo que salir, porque estaba la furia, el rencor, el odio del régimen expresado por supuesto en su ministro de gobierno, que apuntaba a todo aquello que olía a algún parentesco cercano a mí, mis hermanas fueron perseguidas de una manera atroz, mi madre que tiene 86 años tuvo que huir de su casa, casi le incendian la casa, en Cochabamba, mis hermanos tuvieron que esconderse, tuvieron que moverse de un lado para otro, porque la resistencia a Cochabamba estaba alimentada, financiada, apoyada por el régimen, los primos míos que no tenían nada que ver, y algunos de ellos incluso eran pititas, sufrieron las consecuencias de la persecución, entre comillas, de la cacería del ministro de gobierno, y yo tuve que sacar a mi familia al exterior para que pudiera estar protegida, fue realmente muy difícil, las primeras semanas de una persecución atroz, no dejaron nada en pie, Recuerdas Gloria, el 10 fue el golpe, el 10 en la tarde, el 10 en la noche, ingresaron a mi casa, lo tenían todo planificado, ingresaron a la casa de algunos ministros, ingresaron a mí, la destruyeron, es un departamento pequeño, que está en el centro de la ciudad, no tengo nada que esconder, vivía como cualquier ciudadano de a pie, a pesar de la jerarquía que tenía en el ministerio de la presidencia, pero no tuvieron reparo alguno, ingresaron a la casa, destrozaron todo, destruyeron todo con la mayor furia, con el mayor rencor que uno puede imaginar, como si los objetos del departamento fueran prolongación, digamos, del sujeto político, no dejaron nada, la verdad que no dejaron nada, justamente hoy nos ha tocado reordenar la casa durante las últimas semanas, hemos encomendado obviamente los trabajos del personal que ha reconstruido el departamento, y bueno, hoy día estábamos con mi mujer y con mis hijos ordenándolas las cosas, realmente fue muy, 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 muy doloroso, muy doloroso, y a lo largo del año ya ustedes han sido testigos de lo que ha significado este asilo, no ha sido un asilo común y corriente, convencional, ha sido un asilo sujeto sometido al hostigamiento, a la presión psicológica, sometido al incremento gradual, intensivo de miedo, teníamos prácticamente casi como 60 policías diarios que controlaban la residencia, equipando los lugares más altos alrededor de la residencia, equipos de inteligencia, equipos de escucha, teníamos grupos especiales de la propia policía, estaba el servicio de inteligencia, por supuesto, compuesto de hombres y mujeres, tenían vehículos de toda naturaleza, teníamos la fuerza especial de lucha contra el crimen, grupos de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, teníamos grupos de reacción inmediata entrenados por los gringos, por supuesto, teníamos drones todos los días que sacaban fotos, vigilaban desde el aire las residencias, helicópteros que sobrevolaban, realmente parecía una fortaleza, en la que apenas éramos siete ciudadanos completamente desarmados, a expensas del odio, de la persecución del régimen, y sobre los siete se construyeron un conjunto de narrativas, digamos, que tendieron a criminalizarnos de la manera más brutal, a despojarnos de nuestra dignidad, a producir un conjunto de historias, pero siniestras, ¿no es cierto?, en la que el más inocente de los siete, prácticamente como que habría planificado destruir ciudades, unidades policiales, tomarse unidades militares, éramos unos terroristas, que yo creo que ni los talibanes habían pasado más o menos por esa experiencia, no había terroristas comparables a nosotros, no había sediciosos comparables a nosotros, no había corruptos comparables a nosotros, nosotros realmente ocupábamos el centro de la atención sobre nosotros, como que funcionaba de alguna manera la agenda política del gobierno, y claro, de ahí para adelante hay muchos episodios que contar, así que... Sí, pero la presa codiciada parecía ser usted, parecía que le tenían un lugar reservado especial en Guantánamo, como la cacería, se dirigía casi específicamente a usted, también a... creo que hasta la niñera de sus hijos está todavía en la cárcel, por sedición y terrorismo. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, hay varias razones, Sebastián, Gloria, hay varias razones por las cuales la furia del régimen que se dirigió contra mí. La primera es que era una percepción, una cacería por encargo, y esto hay que dejarlo claramente establecido, los agentes de la CIA, los agentes de la DEA, la Embajada Norteamericana, el Departamento de Estado, todos, seguramente tenían el objetivo, no solamente de detenerme, sino inclusive seguramente de extraditarme a los Estados Unidos, no sé para purgar qué pecado. El único pecado que he debido cometer como ser humano, como ciudadano y como boliviano, es ser esencialmente antiimperialista, que es haber construido un trabajo intelectualmente esforzado para tratar de esclarecer décadas de sometimiento de mi país a los Estados Unidos, a los gobiernos de los Estados Unidos. Entonces, lo que ellos querían era cobrar revancha. En definitiva, la persecución tenía como objetivo finalmente la de escarmentar, porque no podía resistir la estructura, digamos, oscura de los Estados Unidos, no podía resistir que un ministro, en mi caso, que un ciudadano, que un investigador, un sociólogo, hiciera todos los esfuerzos posibles en Bolivia para desmontar la estructura de sometimiento, de sumisión, de colonización. Y entonces, lo que a mí me competía como ministro de un gobierno de transformación a la cabeza del presidente Evo Morales, anti-imperialista, anticapitalista, anticolonialista, lo que me correspondía por conciencia y por consecuencia era hacer lo mínimo. Y lo mínimo era justamente desmantelar la estructura de ocupación colonial de los Estados Unidos en Bolivia, y eso pasaba por expulsar al embajador norteamericano Phil Goldberg porque fue el que promovió, obviamente, por encargo de Washington, promovió el golpe de Estado del 2007 y 2008. Fue el que desde la embajada norteamericana se tejió, se urdió prácticamente el golpe de Estado para destruir el proceso de cambio e incluso para tratar de matar de producir un magnicidio contra el presidente Evo y por lo tanto correspondía expulsar a ese embajador porque de otra manera corríamos el riesgo de ser destruidos y por lo tanto el proceso de cambio corría el riesgo de ser mutilado y de fracasar históricamente. Nos correspondía también expulsar a USAID por la injerencia, por la penetración, por los mecanismos de intervención y de agenciamiento de operación, de operaciones encubiertas para socavar el prestigio, la reputación del presidente, del gobierno a través de organizaciones no gubernamentales, la iglesia y otros actores y de otras dependencias. Correspondía expulsar a los operadores de la CIA y por supuesto de la DEA porque teníamos conciencia, sabíamos, habíamos trabajado, habíamos estudiado durante los últimos 20 años que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia era una impostura de gran dimensión, era un simulacro y básicamente era un pretexto para ocupar el país. La DEA nunca tuvo la convicción, nunca tuvo el mandato, nunca tuvo la misión realmente de luchar contra el narcotráfico, lo contrario. Aló, sí, Sebastián. Sí, soy Sebastián Salgado, recordamos a quienes nos escuchan que estamos hablando con el ex ministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana. En relación a esto, hemos dado seguimiento, podríamos decir, al trabajo que usted ha estado haciendo en la expulsión, ¿no?, de todas estas organizaciones de la CIA, de la DEA, de la USAID, de la ANED y de tantos otras y sin embargo volvió a darse un golpe de Estado en Bolivia y una de las cosas que como comunicador, como periodista me llamó la atención de cuando asumió el gobierno golpista de Yanine Áñez fue que inmediatamente restableció las relaciones con Israel. ¿Qué rol jugó Israel en este contexto y cuál fue la relación que ustedes tuvieron con el gobierno de Tel Aviv? Sí. La primera cosa, Sebastián, recordarás que en el año 2006 nosotros expulsamos también a nosotros sentimos relaciones con Israel por los ataques brutales que llevaron a cabo ese año. Por lo tanto, también el servicio secreto israelí nos tenía jurada al gobierno boliviano. No solamente restablecieron inmediatamente las relaciones, obviamente por disposición de la Embajada Norteamericana se dispuso la normalización de las relaciones con Israel, sino que además, y fueron muy, digamos, en eso, muy groseros, sino que además se trajeron equipos de inteligencia de Israel para trabajar entre comillas en la lucha contra el terrorismo. Esta especie de tercerización de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos se produjo con los servicios de inteligencia de Israel y con que estaban, por lo tanto, el ministerio de gobierno estaba penetrado por la agencia de seguridad de inteligencia de Israel. Y lo dijo el propio ministro Murillo, él señaló categóricamente que además de que pedirían asesoramiento para tareas antiterroristas que ellos estaban entusiasmados con la presencia de personal israelí para la capacitación y entrenamiento del personal policial. Por lo tanto, hemos tenido que enfrentar también esa presencia tortuosa, siniestra del equipo de inteligencia de Israel. Pero además, sin que se comunicaran, se repusieron, se restablecieron las relaciones con Estados Unidos y eso, y el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos supuso nuevamente el retorno de USAID y el retorno de la CIA, el retorno de la DEA y el retorno de sus otras agencias que sostenían al régimen golpista. El régimen golpista ha estado sostenido prácticamente por todas estas organizaciones de inteligencia y de seguridad tanto de Israel como de Estados Unidos y por eso operaban con relativa eficacia en la persecución e incluso en las masacres precisamente porque era personal altamente especializado que determinaban las tareas, las misiones para que cumplieran tanto militares como policías de hecho militares y policías han sido ocupados transversalmente por estas agencias durante el régimen de terror del año entero pero esos oficiales van a seguir fungiendo como tales van a seguir en funciones después de haber recibido esa visión que les impregnó seguramente en los servicios de inteligencia israelíes bueno yo imagino que el presidente Arce y el vicepresidente pero particularmente el presidente y el nuevo ministro del gobierno imagino que tendrán que hacer una investigación expedita muy rápida para poder determinar justamente la injerencia la penetración la capacidad operativa instalada en Bolivia con la cual se operó en dos frentes que se operó en Santa Cruz con la Unión Juvenil Cosenista que se operó con la resistencia cochala en Cochabamba o con las pititas en la ciudad de La Paz por eso es que en algún momento yo propuse que el nuevo gobierno debiera desarrollar tres tareas que son tareas fundamentales la primera es el esclarecimiento del golpe quienes estuvieron detrás del golpe cómo se realizó el golpe quienes financiaron qué operaciones se realizaron quienes fueron los protagonistas de primera línea de segunda línea quienes fueron los operadores etcétera etcétera es una investigación absolutamente importante imprescindible para que el país en su conjunto la región América Latina conozca la trama golpista no no ha sido un accidente no ha sido una casualidad no ha sido algo fortuito el golpe es una construcción yo diría multipropósito que se ha desarrollado en los últimos años Bolivia que remató obviamente el 10 de noviembre con personajes que se pusieron a la cabeza pero ya pero ya se había estado desarrollando en los últimos años y de esto por supuesto da cuenta la propia compañera Estela Caloni y otros investigadores o noticias de prensa etcétera la otra tarea que se tiene que llevar adelante es la de investigar el conjunto de violaciones a los derechos humanos las persecuciones los secuestros las masacres que han ocurrido quienes han dirigido el conjunto de persecuciones de hostigamiento de detenciones indebidas a través de la policía quienes han desarrollado los operativos de las masacres policiales militares en Sencata en Guayiani en Sacaba y por supuesto se tiene que investigar ¿no es cierto? la gran el gran saqueo la corrupción que ha ocurrido durante durante todo todo este año por lo tanto el gobierno tiene tiene una tarea que tiene una tarea fundamental que es el esclarecimiento de estos tres componentes que son convergentes porque mientras robaban de las atacas del Estado mientras asaltaban el Estado mientras saqueaban el Estado mientras saqueaban las empresas públicas se robaban el presupuesto público desviaban recursos compraban insumos médicos con sobreprecios al mismo tiempo estaban persiguiendo masacrando matando a la gente ¿no? al mismo tiempo estaban mutilando los derechos constitucionales de los ciudadanos por lo tanto esta es una tarea ineludible tanto del poder ejecutivo como del propio poder legislativo porque no puede haber impunidad en el país la impunidad sería la moneda diría más injusta para el 55% de la población boliviana que ha votado por Luis Arce y David Chotehuanca que ha votado por el proceso de cambio que ha votado por el MAS por lo tanto lo menos que puede curarse es a ese 55% con este esfuerzo en estas tres direcciones ok JR para terminar una última pregunta con respecto a la coyuntura gabinete sabemos que ninguno de los ex ministros forma parte del gabinete si bien hay algunas caras conocidas que cumplieron otro tipo de funciones menores ¿qué van a hacer ustedes? ¿van a formar algún consejo de asesores en las sombras algún tipo de gabinete van a asesorar ¿qué van a hacer de sus vidas? Mira Gloria no tengo la menor idea no tengo la más remota idea de las tareas que vayan a cumplir los ex ministros o los ex funcionarios públicos que ocupaban posiciones importantes y que dio lugar a que durante 14 años el país viviera en paz establemente con un crecimiento económico envidiable no sé qué se hará y me eximo de ese futuro no sé qué se hará con ese conjunto de personalidades honestas capaces competentes que transformaron la historia del país a la cabeza del presidente Evo Morales y de Álvaro García Linera es un conjunto de hombres y mujeres extremadamente valiosos que han transformado la historia de este país y lo mínimo que tendría que hacerse con ellos es que ellos estén cerca del gobierno como corresponde porque además son miembros del MAS son militantes y además con una mística patriótica transformadora y por lo tanto prescindir de ellos sería un gravísimo gravísimo terror no se puede prescindir de quienes han construido este gran proyecto de transformación del Estado quienes han dado su vida su esfuerzo sus ideas para transformar un Estado colonial y convertirlo en un Estado plurinacional de derecho estable inclusivo social por lo tanto espero y yo creo que sí va a ocurrir eso espero que todos estos compañeros compatriotas puedan transferir sus experiencias sus ideas sus iniciativas puedan transferir su conocimiento a una nueva a compañeros que son mucho más jóvenes que probablemente tienen una experiencia relativa pero que van a necesitar ese conocimiento esa experiencia esa expertise porque este es un gobierno que va a inventar un escenario económico y social muy complejo con enormes dificultades y un contexto internacional todavía difícil muy difícil entre tanto no se resuelva la pandemia y no se resuelva la situación crítica en la que nos encontramos nos han dejado un país devastado un país destruido un país desmoralizado un país que hay que volverlo a construir 14 en 11 meses de gobierno se han destruido 14 años de un patrimonio económico social político que creo insisto que creo que debe debe ser juzgado debe ser sancionado y por supuesto no puede imperar la impunidad Juan Ramón Quintana le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos dado esta entrevista larga y muchos de los mensajes que llegan dicen que es una alegría escuchar nuevamente su voz un compañero tan firme en la revolución boliviana y otros conceptos por el estilo quedamos por favor en contacto no va a ser la última vez que lo llamemos muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Gloria y a Sebastián por la oportunidad y un gran saludo a todos los compatriotas de la patria grande a los argentinos a los hijos de San Martín y a todos los hombres y mujeres que formamos parte de esta patria grande bolivariana que requiere un futuro distinto muchísimas gracias hemos tenido el paso aquí por data urgente desde fuera de quien muchos consideran el hombre fuerte y Gracias por ver el video.